En el capítulo anterior Muy buenas tardes, damas y caballero Sean bienvenidos a mi camino como arrojador Estaba yo aquí pescando Y me soltaron una pluma de arpía gigante Pero además, obtuve el pescado de la misión de este enano Y bueno, pues ahí voy haciendo misionista Ya no tengo la armadura de pescador completa Lo cual es decepcionante Ay no, establecí punto de respawn Bueno, básicamente hice esa pequeña misión de pesca Con la módica esperanza De que me diera el cazamariposas dorado Pero voy a tener que utilizar el del mercader Ya se imaginarán lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya tengo la arena preparada para enfrentar Ay wey, hay un meteorito aquí, no lo había visto Pero claro, me falta lo más importante Para enfrentar a la emperatriz Me hace falta el invocador Pero de momento me voy a quitar la poción de regeneración Piedad de hierro y todo eso Lo voy a quitar de mi bolsa de vacío ¿Por qué? Porque lo único que voy a necesitar Contra la emperatriz es poción de daño Yo sí voy a tener que estar bastante cerca de ella Como para poder meterle los golpes ¡Uh! 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 ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Crisopa! Ok, no la voy a invocar de día Por obvias razones Pero con esto me puedo craftear el invocador del mod Para invocarla de manera infinita durante la noche Ahora sí, estamos servidos Pues... me falta comida Voy por ella y puedo regresar rápido Que me como un huevito Huevito frito y poción de ira ¡Emperatriz! ¡Muy buenas noches! La verdad es que pocas experiencias como estas se tienen en la vida Así que... ¡Wow! Ok, espaditas, fácil de esquivar Es que la emperatriz ya le tengo tan controlado el patrón Que lo difícil va a ser que me acierte un golpe Por eso dije, no necesito piel de hierro Ni nada por el estilo Porque no me va a golpear En principio, vamos, no debería Lo que quiero es conseguir sus alas Y además, pues con la insignia de Surko Va a haber varios jefes para los que voy a poder reemplazar la insignia por el puño de globos Y hay otros a los que no Hay otros a los que esquivo mejor con el puño de globos Por ejemplo, la misma emperatriz La esquivo mucho mejor con el puño de globos Que con vuelo infinito Así que en ese caso, no me cambiaría la equipación Me ha dado algún que otro golpe Pero pues nada grave Como ven, ni siquiera me ha bajado la mitad de la vida Y por si acaso, cuando esté haciendo su danza floral Hay que alejarse un poco de ella Eso sí, no le estoy causando tanto daño como creía Yo creí que las hachas le iban a causar mucho más daño Porque me di cuenta de que estas hachas que pude craftear con las almas de esqueletron Es decir, almas de socialismo Persiguen al objetivo No solo la flama que invocan persigui el objetivo Sino también el hacha como tal Pues tal parece que a la emperatriz eso le está valiendo un tantito a masacuato Va a ser la danza floral No, va a ser la segunda fase Ok, ahora sí estamos bien jodidos Pero bien jodidos Lo único que nos puede consolar es causarle el daño suficiente en el menor tiempo posible Para que no nos vaya a matar Ok, está haciendo su danza floral Así le voy a decir ese ataque chingues madre No sé cómo se llama y no lo voy a buscar, la verdad Reloj de arena Ahora vienen los proyectiles que invoca de manera rápida Note que intenté dashear por el lado derecho Pero no salió mi dash Entonces, pues bueno, no pasa nada ¿Qué tan tarde es? Me voy a hacer un reloj Que sí que son útiles y nunca me los hago Cadenas debo de tener por aquí Solo sé que el reloj se craftea literalmente en una mesa y una silla Por algún motivo a alguien le pareció que era buena idea Y son la 1 a M Me quedaban 3 horas Definitivamente le pude haber ganado si no me hubiera comido ese golpe Se guardó mi cazamariposas Acá estaba el otro Pinche cazamariposas traidor No queda mucho de noche Pero si no me equivoco Mientras no se acabe la noche Yo puedo seguir consiguiendo crisopas Eso podría servir para invocar la de día a la emperatriz Y conseguir una terraprisma nunca viene mal Nunca No encontré ninguna crisopa Pero vamos para la mazmorra Por cierto el invocador infinito que craftea no funciona de día Tiene que ser a huevo de noche Y según yo acá en la mazmo... No mames Me... Ah Me quito los ataques Córrele Córrele que nos morimos Ah mira me soltó un nazar ¿Cómo se llama esto? Sí nazar Bruja loca Viviendo aquí triste y sola Porque claro Quien le traiga a vivir con ella va a estar infeliz Para quien no sepa No hay forma de tener más infeliz a un NPC Que hacerlo vivir en la mazmorra O en la corrupción Pero al creador del mod le pareció muy chistoso Que está loca si quisiera vivir aquí Y pues no le puedo traer a nadie Lo haría infeliz Igual le traigo algo al fista A ese güey no me importaría hacerle la vida imposible Pinche gobierno puto Los malditos umpaloompas estos cuando disparan Suenan como abejas de la jungla Y me vienen flashbacks de Vietnam ¡Ju! ¡Ju! Paladín A ver Paladín Eh... Con cuidadito Paladín Eh... Lo podía matar Pues daño le hago Rápido se muere Más o menos Pero yo creo que de un solo toque Él me manda pa'l lobby ¡Lucero del alba! Gran adición Pero yo quiero Mectoplasma Gracie Hay quien dijo que ojalá le hubieran agregado su propio pilar A la clase de arrojador con este mod Dudo que le hayan agregado su propio pilar Pero donde el güey se lo haya agregado Es una vara ese güey No creo porque ni el calamity hace eso Y eso que si tiene la clase de manera oficial Como que se ve bien oscuro la mazmorra ¿no? Ay eso solo me hace recordar que se va a ver bien oscuro con el golem Ir a esos cabrones allá abajo Ir a los haciéndose pende... En una mina de zafiro La demás banda dando su vida por partirme mi madre Y estos dos haciéndose güeyes ahí nomás ¡Chao, concha de tu madre! Pinches desobligados Ay no mames un huesito Lía a esos güeyes y me dan miedo De repente dan unos saltos ¡Qué hijos de la rieta! Vamos a ver si me encuentro una vela de agua Alguien puede decirme dónde está el Hiroshimero Que me está tirando bombas ¡Ahí está! Maldito muerto No supe bien cómo se murió Pero se murió Un huesito slick Se me manda el otro barrio de una patada ¡Vámonos de aquí mi voz! Había un poquito para que sea hora de partirlos la madre Contra la emperatriz Pero antes de eso Driada Presten usted unas semillas de calabaza No sé cuánto se ocupó Espero que no se corrompan Pero nos voy a sembrar cerquita de mi casa Pero es que voy a necesitar muchos calabazas señora Driada Y ahora sí Ya es hora de irme a partir la madre contra plantera ¡Suerte en MDS! ¡Predadriz voy a mantener presionado el click hasta que perezcas! ¡Ah! ¡Predate culera estaba tomando agua! ¡Ah! Muy bien la emperatriz no respeta Pero no es algo que sorprenda Solamente debo de tener cuidado Muy bien emperatriz Yo creo que no vas a matar a mis NPCs que están abajo ¿verdad? Es decir Tan cerca pero no muy cerca Yo creo que no se los chinga Oye que poco daño le estoy a... ¡Ay! Si es cierto No traigo ni el buff de bien alimentado ni el de daño Pues el de bien alimentado ya no lo puedo conseguir ¡A menos que! Vaya hasta mi casa rapidito Agarre la comida y me regrese para acá ¿Pero vale la pena hacer todo eso? No sé A ver le voy a pegar con la lanza esta que me soltaron los ojos Bueno pues El lado amable es que pude conseguir la comida Y aunque haya transcurrido algo de la noche Emperatriz me sobra tiempo para vencerte ¿Cómo de que no? Desde cero otra vez porque soy un pelmazo Te perdí pero te amo Emperatriz estás pero si bien intensa estás más loca ¿Vieron eso? No tengo ni idea de por qué la emperatriz no me golpeó ahí Como que hice el saltito justo como para que no me diera A ver emperatriz Los relojes Relojes No sé cómo se diga la verdad Ahí me salvé nomás porque me pegó primero una espada Si me hubiera golpeado directamente la emperatriz me muera Hoy estoy en el borde de la arena Esto no es buena señal Por favor que invoque allá arriba su cosa esa del sol Y yo me vengo para acá Muchas gracias Su aro de estrellas ese radiante No sé por qué ahí no me pegó la emperatriz Me debió haber golpeado en mi opinión Siempre que hace ese patrón acierta un golpe Si te equivocas esquivando Y ese esa vez no me lo dio Llevan dos en esta pelea que no sé cómo no me los dio La embestida A ver le quedan 37 mil de vida Que es aproximadamente un octavo de su vida total Y a mí me queda también poquita vida Aquí puede pasar cualquier cosa emperatriz Menos que yo me rinda Obvio El ítem que traigo que es como el collar del pánico Como que me da tanta velocidad que le logro esquivar a la emperatriz Aunque me vaya en la misma dirección de su ataque Por eso le esquivé ese golpe Porque ahorita acaba de volver a suceder Y ya me di cuenta de por qué fue Como que me da tanta velocidad que lo logro esquivar A pesar de que eso no se debería de poder esquivar Pero da la misma velocidad que daría el collar de pánico ¡Uy! ¿Pulgor capaz que pasa algo? Pues no Pero estoy seguro de que yo ya tengo el nazar Así que puedo conseguir ¿Qué me va a dar el nazar? ¿Las gafas o el megáfono? Ah pues megáfono también ya tengo Puedo ir a por el golem De una vez Y creo que es hora Muy bien Ahora que ya es de noche Vamos a ir a partirnos la madre Contra la luna de carabaza ¿Qué tan bien nos va a ir? No tengo ni idea Pero lo voy a hacer aquí en el océano Para que algún que otro bicho se caiga Y a ver Con las almas que liberan las hachas del tomahawk de esqueletrón Tal parece Que estoy aniquilando a los monstruos de manera bastante rápida Ya vamos por la oleada 3 Y llevo como 2 minutos ¿Para qué quiero hacer esto? Porque no sé si tenga algún ítem de rogue que me convenga He estado farmeando la mazmorra un buen rato Y me di cuenta de que soy tonto El ítem de rogue que sueltan ahí Los sueltan los esqueletos Pero los azules Y yo estuve venciendo huesitos viejos acorazados Uy ahorita estaba preocupado por estos individuos Y menos mal A los pobres Si les tengo Protegido El cantón de alguna u otra manera Ay no Contra árbol No funcionan las tácticas No Creo que me estoy pegando ahí abajo Parece que se va a morir Ok ¿Soltar algo? Bueno Suelta para hacer las alas tétricas Que como ya dije Yo quiero las de la emperatriz Pero no viene mal ¿Otro árbol? Voy a esperar a que deje de lanzar espinas Y ahorita me lo intento acercar ¿Dónde está? Allá abajo ¿Quién sabe si sus ataques no tienen efecto bajo el agua? ¿O qué le está sucediendo? Uy me mató un perro Un pelo del infierno Estás pendejo Si crees que voy a dejar a mis NPCs morir ¡Teleportación! Ya voy a ir a la ronda 8 Quieres que no Es una ronda muy avanzada Y cada vez Esto se pone más heavy Uy pero no reviví Ni mis invocaciones Solamente traigo una Pero bueno Con una será suficiente por ahora Uy no mames Es linterna Eh ¿Tengo que correr? Duro Abrí el mapa sin querer Menos mal que ya me pasó Una vez Y ya me acostumbré A qué hacer En caso de que se me abra El mapa En medio de una pelea Y es Dale rápido A la M Hijo de tu pinche madre Y aquí peleando Contra el calabazas chidas Me doy cuenta De que necesito A mi chapa de eco ¡Ay mero! Me habrá soltado algo de rojo Solo un centro de murciélago De daño por magia Tengo cara de mago Y como que chingados Tengo que hacer Para que avance de ronda Un árbol ¡Chao concha de tu madre! ¡No puto árbol! ¡Se me va! Hijo de tu pinche madre Te voy a alcanzar Te lo juro por ¡Vuelve aquí estúpido! Si te alcance Perro No salto nada Pero a que puti se le metí Bueno pues Eso es lo de día Conclusión No hagan animales Sedecto plasma Y almas de socialismo Es la receta Para el siguiente evento Me craftearé Las alas técnicas Después de todo Almas de vuelo Me sobran Por todos los guivernos Que me atacaron Mientras quería pescar Lo único mal Es que estas alas No se ven tan chingonas Eso sí Como la luna gélida Me da mucho miedo Me voy a venir Para esta arena Donde tengo menos puntos ciegos Y mis chiapanecos Van a poder ayudar De mejor manera Arbolito de navidad Estas queardes Perro ¡Fuera aquí! No dejó mi madre Malditos jefes egoístas Ese Se spawnió De la nada Básicamente Todos no Pero ese fue más descarado Ahorita que avance un poquito El evento Decido si me tomo O no Las pociones No vaya a ser el diablo Me soltó las cuchillas De pino Pues muchas gracias Pero mago no soy ¡Uf! Córrele que si no No solo yo voy a ser El damnificado Bueno pues De momento También se cargaron Alzaidor Abuela Abuelo Loco Muérase Que turbia La canción En la que Santa Claus Te mira Mientras haces cualquier cosa Hasta vale que a mi No me estás mirando Es un psicópata Este Santa Claus Me mata de tres golpes Y sin pastillas No puede ser La arpía Que algunos le dicen Reina helada Pero esta tipa de reina Tiene poco Parece una gárgola Soy una gárgola Hicimos sus ataques Son bien maníacos Y difíciles de esquivar Pero acabé con una Una mínimo Porque es de chill Ahora hay un Santa Claus Una gárgola Un helicóptero Y un árbol Acechándome No pos Me quedé en la ronda 16 Y si usted cree Que me equivoqué Comprese unos lentes O diga la ronda En los comentarios Uy por fin acabó la noche Estuvo horrible Y no conseguí nada Vamos a por el golem Por aquí mero Vean el cambio drástico Normal Ceguera Normal Ceguera Ay wey que hace una medusa Acá adentro Podré estar ciego Pero reconozco esas greñas Donde sea Le dije eso a mi novia Y no le hizo mucha gracia Y yo le dije Mamá huevo Digo Glug 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 Para más consejos Venga mi discord Doy clases los jueves No cobro mucho No lo ocupo Pero soy avaricioso Créanme totalmente Cuando les digo Que intentar recorrer el templo Sin la poción de gravedad Para caminar por el techo Es una tortura Muy bien Pues es hora De darnos con todo Me voy a sentar Tranquilamente a regenerar vida Y ahora si Pociones tomadas Y golem invocado Esto va a estar muy oscuro Esto está imposible Hijo de su pinche madre Eso sí que no cambia Ni con el tiempo Menos mal que el tomahawk Persigue Porque yo no soy capaz De ver un negro En la oscuridad Esto ya tengo que ponerle ropa Reflectante a mis amigos Para no perderlos Lo bueno que las almas Del tomahawk de esqueletron Producen algo de luz No sé dónde está el puto golem Solo sé que está Disparando un chingo Y que por ahí está Esa es toda la información Que tengo Que sería la misma información Que tendría en caso De que se me pierda un amigo Pues Estaba en la calle Con ropa Creo Por fin Sé que para ustedes Seguramente esto fue un solo intento Pero vete a la mierda golem Vámonos bufos A ver ¿Qué me da? Pues que me va a dar El ojo del golem Con eso puedo tener Mucho más crítico Lo cual viene bien Para esta clase Han pasado muchas cosas Entre corte y otro Pero básicamente Hay algo que me soltó La emperatriz de la luz Que es muy especial Y es que claro ¿Qué se puede esperar De la emperatriz? Si no puras cosas buenas Mira esta arma Es que hasta la pobre emperatriz No soporta su propia arma Vamos emperatriz Tú puedes No es cierto No puedes Pero eso no es todo Conseguí el invocador Del chancho con el mod Ese turbio Y pues bueno Ahora podemos enfrentar Al cerdo volador Pero eso no es lo más importante De todo Lo estuve farmeando Quería ver si me podía soltar Algún tipo de arma interesante Algo que sirviera Claro está Y para mi sorpresa No me soltó ningún arma Pero si las alas Con esta actualización Rápida de los acontecimientos Volvamos a casa Porque en estas condiciones Lo único que nos queda Es partirle toda su madre Al cultista Cara de verga Fuera de aquí Tráiganme A su viejo más Cabrón A ese wey Ok Esquivo las bolitas de fuego Ahora la bolita de hielo Que si me dio un golpe Pero que mal La bolita de rayos Y ahorita vienen los clones ¿No? Después de esa bolita de hielo ¿Cuál es el original? Este es el original Pinche perro Te puedo ver en la oscuridad A diferencia del golem ¿Dónde está el cultista? Ya no lo estoy viendo Se está alejando cada vez más El desgraciado Cada que me atacas Se está yendo más lejos No, de repente Me cae un ataque Fuera de pantalla Ay wey ¿Cuál es el original? Este Este es el original ¿Verdad? Ah mira Los otros tienen Diez mil de vida exactito Y este es el único Que la vida varía Así que por huevos Es ese ¿No sabía ese dato? Pinche cultista raro Ahora sí Muertísimo el cultista Vamos a empezar Con las cosas torcidas De verdad Bueno mi casa Primero que nada Espero que no haya Ningún pilar aquí Interfiriendo con mi sagrada misión Y podemos empezar Ah miren Me soltaron la botella de mostaza La que sueltan en el calabozo Pero Todos los ítems de esta clase Se pueden mezclar en este Que literalmente junta Todos los buffs Pero necesitamos Mucha luminita Además esto Ni sé cómo se consigue Ala Claro que puedo conseguir Estas tres cosas Pero no estoy bien seguro Préstame las garras de bestia Vamos a ver Qué tal reaccionan al full gore No pasa nada No se conseguía así Lo sueltan los ladrones Lo conseguiré después Por ahora tengo pilares que atacar Y en efecto El mod no agregó ningún pilar Voy a ir primero por el de Polvo estelar ¿Por qué no? Es el más facilito Para toda la familia El más tranqui El más casual El más chin Mira las esferas Mira las Quieren venir a golpearme Pero se atraviesan muros ¿No? Ah no atraviesan muros Qué pendejas Ah no atraviesan No se atraviesan muros Solo se están haciendo pendejas Filas de puta Yo tengo los brillitos Del arco iris de mi lado Con esto ¿Quién contra mí? Por Dios Pues el gusano Que me quitó 387 de un toque Quizás ese güey Podría tomarme las pociones Para enfrentar a los enemigos Pero Voy a invocar unos goblins A ver si me sueltan lo que quiero Los goblins Al enfrentarse contra el cyborg Ya no son tan valientes ¿Eh? Ah Si me saltaron los guantes Ah huevo Guantes y sombrero Del vendedor ambulante Ahora agarro seda Almas de maldad Crafteo esta seda sedosa Mágica Y esta de servir Para craftearme las botas ¿No? Pues no Entonces Usted señor No No lo vende A ver Se llaman Hades Woods Y yo por aquí Con los pescados tengo Ándale Cajas de piedra infernal ¿Será que...? Pues no me soltaron nada nuevo ¿Y si tiro esto al fulgor? Nada Y estera cuidado Vienden los marcianos Ahí te ves Y estera A ver con la llave oscura Abro todo esto No me soltaron ni madre La morilla de carne Tampoco quiere soltar nada Pues quién sabe cómo se consigue Volvamos a destruir pilares Yo obtuve el primer estandarte Vamos fuerte Ah Excelente Hago un agujerito por aquí ¿Y a dónde me teleporto? Para acá Por aquí cerca está el sol Y en efecto Está cabrón No puedo hacer tanto calo Básicamente es Me metió 600 de un toque 600 Mejor voy a buscar frutas de vida Que seguro que me va mucho mejor Me soltaron el espejo Así de huevo ¿Tobillera de viento? ¿Me aguarda una tobillera de viento? No ¿Cuántos corazones ocupo Para tener la vida completa? 20, ¿no? Solo obtuve 16 corazoncitos Es suficiente Dejo aguarda todo el desmadre Que traigo en el inventario Me voy a tomar además las pociones Para partir madre Y vuelvo al lugar Que tanto daño me ha causado Que por cierto El spawn de enemigos Está aumentado Por eso se va de madres Tan rápido esto Esta Esta noche No es nada pacífica Ni tranquila Rápido muérete Pilar Que me está persiguiendo Una cucaracha voladora ¿Murió el Pilar? Ok Estamos Estamos bien Próximo Pilar Pero en fa padrino Vámonos Ok Deja vuelvo a la nieve Expandieron dos pilares Cerca de la nieve ¿Quién sabe qué le pase A los pobres ciudadanos De este lugar? Hubiera preferido Que la emperatriz Me hubiera soltado sus alas Más que el Duke Por un sencillo motivo El buff de las alas Del Duke Nunca lo uso El buff de las de la emperatriz Pues sí No manches Me spawnearon Como un enjambre Por todos lados No me pude proteger Ni siquiera un poquito Pero solo queda El de Vortice Y el de Nebula Vamos Siento que voy súper lento Que por cierto Ahorita Después de derrotar este Pilar Voy a ver si me puedo Craftear una armadura mejor ¿Cómo detesto Cuando me pegan Un solo golpecito Con la madre esa Que no te deja moverte bien? Ah mira Yo obtuve el estandarte De 50 vispas Ah mira Me puedo craftear Una armadura Fantasmagórica Y adivina Quien tiene mucho Fantoplasma Exacto Yo veré que es No sé cuánto ocupe Yo voy a craftear Todo el que pueda Lo que me hizo Falta fue Seda fina Pero ya está La armadura completa Y vamos a ver Qué beneficios Trae esta armadura Como que puedes Dachear En cualquier dirección Y se puede anular El daño recibido Con el dash Pero no es simplemente Un dash Es como que te vuelves Un fantasma Y mientras eres Un fantasma Eres más veloz Con más probabilidad De crítico Y dura 30 segundos Ok Suena curioso Y volveré A seguirme metiendo Una madriza Contra todo Aquel que se me acerque Malditas cucarachas Alienígenas Yo no me amedriento Ahí está Cucarachas Alienígenas Vencidas Eso sí No utilice la habilidad Del dash De la armadura En ningún momento Guau Carac Qué asco Uy Güey ¿A poco las larvas Cuajan? Qué perro miedo Y el último El de nebula El de nebula Sí salió hasta El culo del diablo Donde diosito No pasó Cómo me caga el cerebro Que cuando le pegas Cambia de posición Maldito cerebro Loco Aunque más o menos Los puedo controlar Sí Me puedo desestar Fácil de ellos Además esta arma Y mis aditamentos Tienen tanta probabilidad De crítico Que meto puros críticos Es decir Ya ni dependo De la suerte Es puro crítico Puro crítico Puro crítico De vez en cuando Sí meto un no crítico Pero es nada más Cuando estoy de malas Me tomé la posición De spawn de enemigo A ver si se acelera este pedo Pero Se aceleró también mi muerte Todos los güeyes Del pilar de nebula Disparan como si fueran De distancia Se supone que son magos Hijos de la chingada Pero bueno El pilar fuera Y yo estoy A un toquecito de vida Estoy en perfectas condiciones Para continuar Es más Me voy a tomar las posiciones De una vez Vámonos ¿Dónde lo enfrento? Claro Eso no lo había pensado Lo voy a enfrentar Con la fiestera Con la piedra del golem Me voy a regenerar Para cuando aparezca Kuzulu Yo espero Tengo fe Y si me regeneré Ahora podemos empezar La pelea contra Kuzulu Hace mucho que no te enfrento Kuzulu Ya no me acuerdo Nada más me acuerdo Que es bien injusto Como de repente Pegas un pinche láser Desde donde te se te da Tu chingada gana Es así mero Es justo como lo recordaba Muy fiel al manga Ah mira Phantom X Esta arma está poseída Invoca espíritus enojados Que atacarán a los enemigos Básicamente Es como la de Skeletron Y la otra Que puedo craftear Lanza tres cuchillos Teledirigidos Le reventé los ojos Rapidísimo Yo creo que si me lo hago Pero lo voy a enfrentar Acá en el océano En el océano pacífico Lovecraft referencia Exacto No debe tardar tanto En aparecer con el invocador Le estoy turbo Reventando el ojo medio Turbo reventando De hecho en realidad La arena de poco está sirviendo Estoy peleando en todos lugares Menos en la arena Tengo que pasar rápido Por encima de él Irme para acá abajo A pesar de que me vaya a atinar Los tiros Rápidos de los ojos Porque no me puedo Uy no le saqué un ojo sin querer No quería No quería tu culo Bueno pues le logré sacar los tres Eso sí que lo quería tu culo Y le estoy reventando el corazón Más o menos de lejitos No me la alejo mucho Porque quiero escuchar los láser En el momento en que los tire Y quiero ver los ataques Por lo general Para así poder esquivarlos Pues ok Esta vez fue súper fácil El secreto estaba No sé No aprendí Nada de este enfrentamiento Ok Y la bolsa del tesoro Que me da La La tabla estelar Obvio Y ningún arma Cthulhu Ningún arma Para mi clase Te voy a enfrentar Con los créditos de fondo Lo cual está peor Porque se ve menos Cuidado que le hay Hacer ahí viene Lo alcancé a esquivar Tiene los ojos bien jodidos ya Como mis hermanas Ahora que lo pienso Mis hermanas Tienen los ojos jodidos Y mi hermano y yo no Estoy intentando Lo mismo de hace un rato De irme querido Pero Estas alas son más rápidas Que las otras Que las del Duke Entonces me estoy yendo Más lejos de él Pero está funcionando A la perfección Sigue funcionando Con la misma eficacia Entonces El corazón de Cthulhu Está a punto de callar El corazón de Cthulhu Punto Cthulhu Nos vemos en el año Nuevo chino Vamos a ver que me da esta vez Y la ira estela Pues con esto Ha terminado Mi camino como arrojador Espero que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente Adiós